¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Los servicios médicos que iban auxiliando la caravana lo valoraron, el cual ameritó que fuera trasladado a un hospital y tras varios días, con un coma inducido, perdió la vida. Muchísimamente lamentable, siendo un atleta tan joven que tan solo de 16 años de edad. También se llevó a cabo la Escuela Titan Desert, un evento que se encuentra en la modalidad de retos. Este con seis etapas en pleno desierto de Marruecos, donde los ciclistas recorrieron 640 kilómetros. Se lleva a cabo la segunda etapa, cuando el español Ernesto Escolano, en plena competencia, sube un desayuncimiento. Los servicios médicos que iban ahí para auxiliar a los pedalistas, trataron varias ocasiones de reanimarle después de un traslado. Después se fue trasladado en un helicóptero en un hospital y finalmente falleció. Se cabe recordar que en este mismo evento, en el año 2019, también falleció Fernando Sirea, pedalista español que vivía precisamente en la Ciudad de México. Tenía varios años ya practicando este deporte. Incluso para este evento, antes de asistir al evento, se había revisado una serie de pruebas médicas, pero así es la vida. Se va uno cuando le toca. Finalmente, y después de corrido a las seis etapas, el ganador en la rama varonil de la Escuela Titan Desert 2022, es el de Suiza, Conin Luzer, que prometió un tiempo de 29 a 37 minutos 49 segundos. El segundo lugar fue para el español Francisco Herrero. Y en dama, la española Ana Ramírez se lleva la victoria con un tiempo de 24-42-39. La segunda plaza es para Vera Luzer. En otro evento, pues la semana antepasada, se efectuó la Copa del Mundo de Fijismo de Montaña en Alba, Alemania. Creo que aquí lo comentamos también. Cuando nuestro representante azteca, Jorge José Gerardo, y yo, Arevalo, los alicientes, obtuvo la décima posición. Fue esto que le valió para que lo tomaran en cuenta en el comité organizador y ponerlo de los primeros lugares en la parrilla de salida en la segunda Copa del Mundo, llevada a cabo este domingo pasado en la República Checa. País que se ha caracterizado por hacer este tipo de eventos. Y en el que participaron 120 pedagistas de 30 países. Un evento donde, al inicio de la competencia, podemos ver al mexicano en punta, comandando la carrera durante varios kilómetros. Este evento es ganado por Tom Peacock, siendo esta su segunda victoria en Copas del Mundo en esta modalidad. Por su parte, nuestro representante llegó en la posición número 49. Pasando a este evento, también se llevó a cabo la Copa de Naciones en la ciudad de Milton, en Canadá. Este es uno de los tres eventos de pista clasificatoria rumbo al campeonato del mundo. Aquí se tuvo presencia azteca. Y aunque los resultados no fueron alentadores, sí se encuentran a la mitad de la tabla de los resultados, ya que fueron 30 naciones las que participaron. Aquí fue importante su asistencia y considerando que este primer evento será para participar y conocer a sus rivales. Y el segundo será ya para entrar al ritmo de los rivales y poner ciertas condiciones, como lo han dicho anteriormente nuestros pedagistas mexicanos en otros eventos. Y claro, el propósito fundamental será clasificarse. En el fin, Daniel, la gaxiola llega en octavo de final. Y en el segundo, llega hasta los 16. En 500 metros, llega a la salazar, obtiene el lugar número 3. Y en el segundo, es el 19. En persecución individual, femenil, Nicole Córdoba, en el lugar número 13. Keirin, Daniela, Garciola, llega a repechaje, igual que Julie Verdugo. En la prueba de scratch, Diarelia Severo, obtiene el lugar número 14. En ovni, Victoria Velasco, obtiene el décimo lugar. Y Diarelia Severo, el 17. Y en Madison, obtiene el lugar número 12. En piernos, Diarelia Severo, subrupla con Victoria Velasco. En otro evento, este mes pasado, fue el segundo día de descanso en el Giro de Italia. Para algunos pedagistas, esto les viene bien, ya que el dicho descanso es de México para su organismo. Para otros, no. Ya que tienen ritmo de la competencia. Y al volver, las piernas batallan en cualquier etapa. Pero, los pedagistas siguen regando para llegar a las etapas de alta montaña. Y entonces, sí, definir con qué cantidad, con qué calidad se queda el pelotón. Hasta ahora, podemos ver que de los signos que mencionamos al principio de la contienda, ya existen tres abandonos, como fueron el del colombiano Miguel Ángel López. Y esta semana, el de Simon Jess y Romain Bardet, precisamente el día de ayer, que abandona, estando en cuarto lugar de la presencia general, quien se retira por problemas estomacales. El día de hoy se llevó a cabo la etapa número 13, una jornada de 150 kilómetros de recorrido. Y aunque hubo algo de subida, se llevó a cabo la etapa número 13. Y a la mitad de la semana, esta etapa destinada para los espíritus. Esta fue ganada en el espíritu del francés Arnaud de Mar. El colombiano Fernando Gamiria llega a 14. Hasta esta etapa, el líder general sigue siendo el español Juan Pedro López, quien hasta esta lleva un tiempo acumulado de 54 horas, 37 minutos, 23 segundos. El segundo, Richard Carapaz, está a solo 12 segundos detrás. Y viene la última semana de competencia, donde por las características de recorrido, con bastante subida, seguramente el ecuatoriano atacará para llevarse el triunfo de este dinero de los tres eventos grandes por etapa. Recordemos que este día lo ganó en 2013. Y el fin de semana pasado se llevó a cabo la Vuelta a España, la Vuelta a Chile, ya femenil, en su primera edición, evento que concede tres etapas. La ganadora, Demi Bolivín, quien gana con un tiempo de 10 horas, 15 minutos, 54 segundos. Segundo puesto fue para Paulino Rostocker, quedando 47 segundos de atrás. Y cerró el podio en el fin. Aunque las próximas competencias ganan, pues viene la Vuelta Femenina a Burgos. Y del 20 al 22, precisamente, en este día, ya se corre la Vuelta a la Juventud en su quinta edición aquí en nuestro país, en San Luis Potosí. Es lo que tenemos hasta el momento. Salvador, mil gracias. Una duda, bueno, dos comentarios. Primero, hablamos de 12 segundos de diferencia de Richard Carapaz conforme al líder. Para los que, bueno, de alguna manera no podemos medir y cotejar o desconocemos un poquito, ¿es mucha la diferencia traducida en lo que es el pedal? ¿Es poca o a partir de cuándo se empieza, qué medida de segundos o minutos se puede considerar una ventaja amplia? Bueno, para algunos será, es que es diferente, sobre todo viendo la calidad del líder, que es el español de Richard Carapaz. Es muchísimo la diferencia para el español. ¿Por qué? Porque el español nunca había sido líder, apenas es la primera vez que toma el suéter de líder, y sobre todo en este evento en el Viro de Italia, no tiene la experiencia que tiene Richard Carapaz. Y además, acuérdate que vienen las etapas de alta montaña, donde Richard Carapaz es especialista en eso, ¿no? Y que tiene que sacar el tiempo necesario. Aparte, Richard Carapaz trae un muy buen equipo, le pusieron unos muy buenos elementos para que lo apoyaran. Yo pienso que va a ser fundamental el equipo también para irnos llevando y de esa manera gane el evento. Pero definitivamente, 12 segundos, pues puede decir que no es nada, pero en la bicicleta yendo a 60 kilómetros por hora, así más o menos aproximadamente, 80, 90, 100 metros por ahí. Claro. Oye, y finalmente esta situación triste, ¿no? Los fallecimientos y la pregunta, y en el sentido era eso. Nunca un ciclista se sube a su casaca, a su bicicleta, ni siquiera imaginándose en un accidente. Es correcto, ¿no? Y lamentablemente se da. Y esto nos habla de lo peligroso y el riesgo que se corre cada uno de los pedalistas que suben a sus bicicletas. Sí, a mí se me hace muy complejo y muy difícil, porque fíjate, el examen médico, por ejemplo, el de la fiesta, el ciclista, se tiene que someter a tres tipos de exámenes. Uno de ellos es precisamente el general, donde viene incluso un examen de torrino para ver el oxígeno que tiene el centro organismo. Otro es el general, otro es el antropométrico, donde vienen los diferentes tipos de peso, el graso, el magro, todos esos. Y también el esfuerzo físico, y este atleta supuestamente tuvo que hacer los tres tipos de examen médicos para poder estar en un evento. Pero pues como te comento, uno tiene una línea definida y estos atletas llegaron precisamente a su línea de meta. Bueno, pues qué tristes acontecimientos. Y bueno, pues te agradezco, mi querido Salvador. Buen fin de semana, cuídate. Igualmente, hasta la próxima, gracias. Pues ya lo escuchó Salvador Esquiel.